El Ministerio de Educación y la Universidad de El Salvador inauguraron las nuevas instalaciones de la Universidad en Línea, con la que se beneficiará a más de 1.800 estudiantes. Las nuevas instalaciones beneficiarán tanto a estudiantes inscritos en la Universidad en Línea, como a estudiantes regulares del alma mater. La Universidad en Línea nos va a permitir acceder a una población a la que la universidad por muchos años no ha podido atender. Es esa población que vive en municipios de muy difícil acceso para la universidad pública. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista, que ese es el papel central que debe jugar la Universidad en Línea. La inversión en esta iniciativa asciende a 114 mil dólares de fondo GOES, con lo que la UES contará con una infraestructura tecnológica de alto nivel. Como sabemos, la educación a distancia se concibe como un proceso de educación formal en el que la mayor parte de la instrucción ocurre cuando el estudiante y el instructor no están en el mismo lugar y al mismo tiempo. Es una experiencia planificada en la cual se utiliza la variedad de tecnologías sincrónicas y asincrónicas, tales como cursos en línea a través de Internet, videoconferencias, videoconferencias interactivas y de audio y de video, y otras modalidades para propiciar el aprendizaje del estudiante que se encuentra en un lugar distinto al del profesor. Con este proyecto se pretende además brindar un mayor acceso, calidad e inclusión a la educación superior, en especial para aquellos sectores que históricamente habían estado excluidos de estos beneficios. La fase finalizada, digamoslo así, tenemos una población de 504 estudiantes que van para las tres carreras nuestras de la facultad. Son más o menos 250, 260 para informática educativa, alrededor de 100 para la licenciatura en enseñanza de las matemáticas y alrededor de 140, 150 para la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales. El 16 de abril iniciarán las carreras en línea para las licenciaturas en matemática, ciencias naturales, inglés e informática educativa.